Bendita sea la hora, por orgullo y gratitud rinde homenaje el Perú a nuestras cinco señoras, señoras de la canción, de la música peruana, señoras de la jarana, señoras del corazón. Esta noche, señoras y señores de Contigo Perú, es un orgullo para mí como peruano tenerla cerca, como compositores, lo inolvidable, lo que no había soñado. Pero en este día, en que por fin las autoridades, después que les hemos pedido tanto, se han acordado, según las cámaras, de dar las pensiones y las distinciones que merecen. Por si acaso, en los periódicos hay unas excepciones que deben ser errores de imprenta. Si no están todas, no está ninguna. La canción peruana es un equipo sólido, un equipo que luchó, se enfrentó a todos los ritmos extranjeros. Cada una se acerca a los 50 años de lucha por la canción criolla. Algunas ya llegaron. Por eso es que en esta noche, del día de la canción criolla, señoras y señores, el público se pionde de pie porque tenemos a las cinco grandes de la canción peruana. Dele Vallejo, Alicia Lizárraga, Esther Granados, Eloísa Angulo y Jesús Vázquez, reina y señora de la canción criolla. Palmas. ¡Qué lindo! Así, de pie, de pie, señores. Hemos tenido el orgullo de verlas aquí juntas. ¡Qué lindo! Dios es grande, Dios es más grande que nada. Muchas gracias. Todas creemos en Dios, todas, todas, todas las personas creemos en Dios. Todos los presentes hemos estado en la procesión y ya nos escucharon, nos comenzaron a escuchar. Después de haberlas escuchado a ellas 50 años cantando, defendiendo y luchando sin apoyo. Ahora, por fin, el gobierno. Hay un diputado que he leído, Trelles, creo que es él, es el autor de la moción. Sé que han intervenido, David Odría. He leído que el periodista Carlos Jurado Silva, Carlitos, debe ser verdad porque David Odría y Carlos Jurado siempre han estado con todas ellas. Este momento es de conversación íntima. Después van a cantar, no todas, porque quiero destacar un hecho muy importante. Eloís Angulo acaba de salir del hospital, hace recién una semana. Sí, este programa se está grabando hoy día jueves, 29. Pero usted, tú, 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 lo estás viendo hoy 31. Día de la canción criolla y día del cumpleaños de Eloís Angulo, la criallita. Otra vez se pone el público de pie. Oye su santo, que Dios le dé muchos años de vida. Mamita linda, no. Así, que es emoción. Es una emoción muy linda. Porque claro, ahí está tu público que no te ha olvidado jamás. Ahí están. Ahí están tus compañeras. Esa es la manifestación. Señores, estas lágrimas son agua bendita. ¿Por qué? Porque son lloradas por alguien que ha esperado, no para ella, ha esperado para sus compañeras. Ha estado a un paso de marcharse y siempre tuvo el aliento, el apoyo de sus amigos humildes, de sus médicos, de todos los que se han acercado y sus compañeras que jamás la han dejado. Pero, el gobierno recién se está dando cuenta de que tenemos que tener estos monumentos en vida. Porque de qué nos vale pasar por una Alameda y decir, mire el monumento de Jesús Vázquez, el monumento de Eloísa. No, no hay que persinarse, pero sí hay que hacer una venia al pasar frente a Alicia Lizárraga, a Adelia Vallejos, a Esther Granados, a Eloísa Angulo y a Jesús Vázquez. En nombre de ellas, Jesús Vázquez el 3 de junio recibió el trofeo máximo en Washington. Y lo dijimos allí, para ellas, para mis compañeras. Por eso es que estoy feliz. Eloísa, hoy es tu cumpleaños, tu regalo va a llegar más luego. Aparte, alístame los panetones, don Lucho, yo te digo ahorita, claro, que se van, han estado picando su panetón porque estamos grabando y van a hacer las dos y Eloísa tiene que irse a su casa. Yo quiero destacar que hayas venido así, con tanto esfuerzo, para estar presente en la fiesta de los criollos, Eloísa. Tu mensaje a todos tus hermanos criollos. Bueno, yo quiero agradecerle a Dios, sobre todo a Dios, a mis médicos del Hospital Reparagliate, que puse mi vida en sus manos y al público en general que sea preocupado por mí. Y también, a gusto, siempre lo destacaré y lo diré así, con la boca bien abierta, que te agradecemos mucho el cariño que nos brindas, no solamente a mí, a todos los artistas que caen en desgracia. Él está con todos nosotros. Gracias, Eloísa. Yo sé que sí hago algo, pero es muy poquito. Yo sé que si Eloísa tuviera que ir al hospital a ayudarme, me daría más. Y Jesús también, y Alicia también, y todos los artistas enfermos, porque Dios ha hecho artistas como ha hecho árboles. Y si hay árboles de remedio, no pueden ser de veneno. Y estos árboles han florecido con canciones criollas, han dado frutos de canciones criollas, y han dejado raíces, raíces muy, muy en el alma de la música peruana. Lo que haya hecho yo y otros compañeros es muy poquito, porque ellos han hecho 50 años, lo que no han hecho 50 embajadores, ni 50 diplomáticos, ni nadie. Ellas han ganado 50 batallas, y no tienen ninguna medalla, tal vez. Pero la medalla del alma que tiene el pueblo, la medalla del corazón, la tienen muy clavada. Estés Granados, tú que eres la voz de la jarana, ¿qué opinas ahora? Bueno, que todos debemos estar contentos con esta emoción, pues, agradecer, y sobre todo jaradiernos, y en gran forma, con un salud contigo. Salud contigo. ¿Qué te parece? Alicia Lizárraga, la cholita linda del Perú. Ella cantaba y compuso un balque que, cuando no nos ayudaban a los artistas, el balque comienza diciendo, qué difícil es, y ahora ya no va a ser difícil. Has dejado con tu lucha un camino abierto. ¿Qué opinas, Alicia? Efectivamente, Augusto, para mí es un honor que el día de hoy, 31, estemos todas mis hermanas. Somos hermanas de arte, de corazón, y que lo que se venga y que se dé a cada una de nosotros, si bien es cierto que se ofreció, y si bien es cierto que no necesitan, no se necesita estar en tremendas situaciones para recibir, siempre serás bien recibido, yo pienso, porque es una gratitud, es un respeto al que hay que tomarlo en cuenta lo que se dice, y que lo que se ofrece hay que cumplirlo, de verdad. ¡Bravo! Hay que cumplirlo, y en el día de hoy, mi saludo cariñoso al público, que es el que manda. El público, lo debemos a los periodistas, y lo debemos en este momento al gran famoso, Augusto Polo Campos, que ha creado. Ha creado esta noche del 31, con mi saludo cariñoso y besos a todos. Muchas gracias. Yo todavía no la había presentado en los seis meses, que va a cumplir contigo Perú, pero siempre la llamo Parolari, porque es su segundo apellido, Delia Vallejos. Y hoy, por primera vez, el Día de la Canción Criolla, está aquí con nosotros juntas. Delia, ¿qué opina de este momento tan lindo? Mira, sinceramente ni lo pensaba, pero estoy muy contenta, muy feliz, sobre todo el encuentro que estoy con mis compañeras, que es tan difícil reunirnos, pero por el Día de la Canción Criolla estamos juntas. Además, quiero agradecer también de ese gran premio que se han acordado de nosotros, ¿no? ¿Sí o no? Sí, así he leído. Porque no es un ébito mi nombre, ni de Alicia, ni de Esther. No, hay algunas excepciones posiblemente que se les borra. Y ha salido, yo también he leído, estoy hablando, nosotros no mentimos. Este programa es grabado el jueves 29. Parece que mañana van a otorgar distinciones y las pensiones que se habían ofrecido hace dos años. Las cosas demoran, la patria está en un momento difícil, pero han cumplido. Pero yo quiero recordar a las personas y a las gentes que dicen, pero si los artistas, lo dije la vez pasada, si los artistas han tenido tantos triunfos, no dice que viajan, no dice que ganan, no es verdad muchas veces. El artista no es como el zapatero, no es como el empleado bancario. El artista lo poco o lo regular que gane lo tiene que emplear en esta ropa que brilla para el público, en zapatos especiales, en cosméticos, porque el artista sí no se puede presentar como cualquier cosa. Inclusive en su barrio, tiene que pasar como un ídolo que es. Entonces han invertido lo poco que tienen y además es muy generoso. Cada artista, por ser famoso, tiene 50 o 100 ahijados. Jesús creo que tiene 500, entre ellos mi hija. Pero así, por eso digo, he guardado para el último momento, antes de que canten juntas, porque vamos a tener una primicia de hacerlas cantar juntas, a la reina y señora de la canción criolla, Jesús, con su mensaje en el día de la canción criolla. En primer término, quiero dar un saludo cariñoso a todos los televidentes y presentes del Canal 11. En segundo término, de volver a ver a Eloís Angulo, que está muy bien, gracias a Dios, aunque le he visto poco, pero siempre rezando por ella, como todos mis compañeros lo han hecho. En tercer lugar, esta oportunidad de Augusto Polo Campos, caramba, que tiene unas ideas tan maravillosas, quizá ningún canal lo ha hecho, pues ellos, aquí a Augusto, con ese talento que Dios le dio, juntarnos a las cinco. Porque la verdad es que como tenemos tantas ocupaciones, no nos podemos estar juntitas, así como ahora. Y ahora, en cuarto lugar, ¿qué puedo decir? Ya que estamos cerca del día de la canción criolla, pues, pasarlo bonito, pasarlo lindo, la canción criolla, ¿verdad? Que estoy equivocada, ya estoy pensando. Está bien, es que se estamos grabando jueves, la verdad ya es jueves, pero hoy que está saliendo el programa es día de la canción criolla. Bueno, le digo a todos los que están viendo este programa que alcen su copa, pues, si tomen un trago por nosotros, por la salud del trago y por la salud de verdad que necesitamos a todos nosotros. Gracias. Señores, a manera de serenata, pero Eloisa no va a cantar, luego van a cantar las cuatro de las cinco, pero juntas van a hacer un esfuerzo para demostrar a esa juventud que viene y que necesitamos que se sume al ejército grande y musical de la patria. Van a cantar ese vals que viene tan a punto, es mi Perú, si no me equivoco, ¿está bien? Entonces, van a improvisar un poquito con la guitarra, pero lo importante no es como se oiga ni como salga, sino que ustedes, los que todavía viven, van a contar a sus hijos, yo vi cantar unidas a las cinco, a las cinco grandes de la música peruana, las vi en el... Pero antes, mi sobrinita, para que estén más contentas, si han luchado tanto, yo también lucho, panetón don lucho para todas ellas, porque si no se lo roban los guitarristas. Dale un panetón don lucho, aparte de los premios. Hay un premio especial que te vamos a llevar a la misma casa, porque no podríamos cargarlo. Ahí lo hizo Angulo, y falta para Jesús, Eloisa. Ahí está, Roxanita Vargas, que más luego va a tener una conversación linda, no se la pierda. Ahora sigue con sus panetones don lucho. Oye, a propósito, antes probamos este rico. Riquísimo. Primera vez que lo pruebo, ¿por qué voy a mentir? No, sí, sí, sí. Muy rico, ¿sabes? ¿Sabes lo que es importante? Que ahora que las cosas están tan caras, se está haciendo a nivel social. Va a costar la mitad de los otros, que tienen mucho nombre, pero esto tiene mucho sabor. Y para que todos tengan un buen panetón. Y lo digo porque nos están apoyando para que el público que sintoniza se lleve su panetón en sorteo, los que vienen acá. Entonces, el aplauso para las cinco grandes que cantan del chato Manuel Raigada. Aplausos. 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 Cuando Ramón Castilla proclamó la libertad, todos los negritos se pusieron a beber. Cuando Ramón Castilla proclamó la libertad, todos los negritos se pusieron a beber. Ya había un negrito, muy bien, sentadito, ya todo decía, yo no soy de aquí. Y ya había un negrito, muy bien, sentadito, ya todo decía, yo no soy de aquí. Yo soy de un planeta, vengo de muy lejos, no entienden mi idioma, les voy a decir. Yo soy de un planeta, vengo de muy lejos, no entienden mi idioma, les voy a decir. ¡Echale calicha al chancho! ¡Eso quiere decir! ¡Salud, comadre, que traiga más pisco para seguir tomando! ¡Coki, moqui, toquito, a porro con tu puta, a porro con tu paloma! ¡Echale calicha al chancho! ¡Eso quiere decir! ¡Salud, comadre, que traiga más pisco para seguir tomando! ¡Esa, esa, toma! ¡Esa, esa, da, 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 da ¡Eva! Ya proclamó la libertad, todos los negritos se pusieron a beber. Cuando Ramón Castilla proclamó la libertad, todos los negritos se pusieron a beber. Ya había un negrito muy bien sentadito, que a todos decía, yo no soy de aquí. Ya había un negrito muy bien sentadito, que a todos decían, yo no soy de aquí, yo soy de un planeta. Vengo de muy lejos, no entienden mi idioma, les voy a decir. Yo soy de un planeta, vengo de muy lejos, no entienden mi idioma, les voy a decir. ¡Ata! Toqui moqui, troqui, troqui, acorruco tu puta, acorruco tu paloma, échale calicha al chancho. Eso quiere decir, salud comadre, que traiga más pisco para seguir tomando. Toqui moqui, troqui, 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 acorruco tu puta, acorruco tu paloma, échale calicha al chancho. Eso quiere decir, salud comadre, que traiga más pisco para seguir tomando. ¡Ah, sí, gracias! ¡Feliz 21 de octubre! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Y van separados, mientras en el alma hay mucho deseo y acercarse más. Y van separados, mientras en el alma hay mucho deseo y acercarse más. Dale con la punta, dale con el taco, mueve, mueve la cintura que se va a acabar. Ahora aprieta fuerte, pon tu cara junta y dime si hay algo más lindo que un palta. Dale con la punta, dale con el taco, mueve, mueve la cintura que se va a acabar. Ahora aprieta fuerte, pon tu cara junta y dime si hay algo más lindo que un mar. ¡Felicidades! 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 ¡Criolla! Hay mucho deseo de acercar ese mar Dale con la punta, dale con el taco Mueve, mueve la cintura que se va a acabar Ahora aprieta fuerte, pon tu cara punta Dime si hay algo más lindo que un maldado Dale con la punta, dale con el taco Mueve, mueve la cintura que se va a acabar Ahora aprieta fuerte, pon tu cara punta Y dime si hay algo más lindo que un maldado Vamos a ver Pocha, cantando conmigo Pocha Vamos a ver Aurora me has entregado al abandono Yo que tanto y tanto te quería Ni tu negra traición hecho al olvido No disculpo tu error ni te perdono Ni tu negra traición hecho al olvido No, no disculpo tu error ni te perdono Mas yo no podría aunque quisiera castigar Como de vueltas pastillas Castigala Señor con toda tu energía Que sufra mucho pero que nunca muera Mira Aurora si te amo todavía Mas yo no podría aunque quisiera castigar Como de vueltas pastillas Castigala Señor con toda tu energía Que sufra mucho pero que nunca muera Mira Aurora si te amo todavía No intentes recuperar el trono que tuviste mi pecho y lo has perdido Ni tu negra traición hecho al olvido No, no disculpo tu error ni te perdono Ni tu negra traición hecho al olvido No, no disculpo tu error ni te perdono Mas yo no podría aunque quisiera castigar Como de vueltas pastillas Castigala Señor con toda tu energía Que sufra mucho pero que nunca muera Mira Aurora si te amo todavía Y te descida la carana Real vacuna, chica la carana Amo las tantas abrigo, arriba, arriba Eso, qué bueno, anda, que yo solita me caladeo Eso, qué bueno, qué bueno, anda tú Ay, ay, toma mientras Yo soy la contrapantista y vengo haciendo mucho ruido Yo soy la contrapantista y vengo haciendo mucho ruido Que habiendo nacido libre, que habiendo nacido libre Que habiendo nacido libre, la justicia me persigue Ay, 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 que habiendo nacido libre, la justicia me persigue Sigue, vamos, en la casa de Juanala Loca Todos los pollitos chiquiritititos salen a picar En la casa de Juanala Loca Todos los pollitos chiquiritititos salen a picar Todos a cantar Pío, pío, pollo, salgan todos a picar Qué bueno Pío, pío, pollo, salgan todos a picar Salgan todos a picar Salgan todos a picar Qué bueno Qué bueno, qué bueno Vamos, José Manuel Eso Qué bueno, qué bueno, qué bueno Yo soy la contrapantista y vengo haciendo mucho ruido Yo soy la contrapantista y vengo haciendo mucho ruido Que habiendo nacido libre Que habiendo nacido libre Que habiendo nacido libre, la justicia me persigue Qué bueno Que habiendo nacido libre, la justicia me persigue En la casa de Juanala Loca Todos los pollitos chiquiritititos salen a picar En la casa de Juanala Loca Todos los pollitos chiquiritititos salen a picar Vamos a cantar Pío, pío, pollo, salgan todos a picar 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 Somos los niños más conocidos en esta bella y noble ciudad Somos los niños más engreídos por nuestra gracia y sagacidad De la carana somos señores, hacemos flores con el cajón Y si se ofrece tirar el trompadar También tenemos disposición Pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía, la guía Yo no te la paso, morenito, ni de raspadilla Pásame la guía, la guía, la guía, que así la seduca A su muchachona del calabanduca Pero ahí pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía, la guía Yo no te la paso, morenito, ni de raspadilla Pásame la guía, la guía, la guía, que así la seduca A la muchachona del calabanduca Somos los niños más conocidos En esta bella y noble ciudad Somos los niños más engreídos Por nuestra gracia y sagacidad De la carana somos señores Que hacemos flores con el cajón Y si se ofrece, tirar trompada También tenemos disposición Pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía Yo no te la paso, morenito, ni de raspadilla Pásame la guía, la guía, la guía, que así la seduca A su muchachona del calabanduca Pero ahí pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía, la guía Yo no te la paso, morenito, ni de raspadilla Pásame la guía, la guía, la guía, que así la seduca A su muchachona del calabanduca A su muchachona del calabanduca A su muchachona del calabanduca Samba Malatón 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 Samba Malatón